No, te lo recuerdo Y que no me cause Nadie espantó Si yo mismo me acusó No, te lo recuerdo No, te lo recuerdo Si yo mismo me acusó Quiero que no me pongan, pero me riego La voz que me usa en mi mano Soy un alabonco, siempre me pasó Soy aquí de la vida, yo me puedo ver juntos Tengo el dueño, soy tu esclavo Un alabonco tuyo, tu esclavo el mundo Soy un alabonco, siempre me pasó Un alabonco tuyo, tu esclavo el mundo Un alabonco tuyo, tu esclavo el mundo Un alabonco tuyo, tu esclavo el mundo Un alabonco tuyo, tu esclavo el mundo